Dani Olmo finalmente inscrito en la liga. El Barcelona se adapta a las normas de presupuesto por la lesión de Christensen. Analicemos los detalles de la operación. El Barcelona finalmente ha conseguido inscribir a Dani Olmo en la liga, aunque con algunos condicionantes importantes. La incorporación del delantero de Terrassa, que se perdió las dos primeras jornadas del campeonato, ha sido posible gracias a la aplicación del artículo 77 de las normas de elaboración de presupuestos de clubes de la liga, relacionado con la lesión del defensa danés Christensen. El proceso para la inscripción de Olmo ha sido complejo y ha requerido varios ajustes en el presupuesto del club. La salida de Gundogan al Manchester City, el traspaso de Mikafay al Rennes por 11 millones de euros y la cesión de Vitor Roque al Betis han sido pasos clave para liberar espacio salarial. La lesión de Christensen, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego por un periodo prolongado, ha permitido al Barcelona utilizar el 80% del salario que Christensen dejaba libre para completar la inscripción de Olmo. No obstante, la inscripción de Dani Olmo tiene matices importantes. El delantero podrá formar parte del equipo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, si el Barcelona no logra ajustar su límite salarial para entonces, Olmo no podrá seguir jugando el resto de la temporada, ya que no es posible reinscribir a un jugador en el mismo ejercicio fiscal. La Comisión Médica de la Liga, que ha evaluado la baja de Christensen, está compuesta por cuatro médicos especializados en traumatología deportiva. Uno de ellos decidió abstenerse de participar en la evaluación debido a su pasado como médico del club azulgrana, para evitar posibles conflictos de interés. Dani Olmo se ha convertido en el fichaje estrella del Barcelona este verano. El club adquirió al centrocampista del Leipzig por una cifra cercana a los 55 millones de euros más variables, aunque la cantidad exacta no ha sido revelada. A pesar de la magnitud de esta operación, la inscripción de Olmo no fue automática debido a los desajustes presupuestarios del Barcelona. El Barcelona trató de resolver estos problemas económicos a través de un acuerdo con la empresa de Katering Aramark, que entró en el accionariado de la división audiovisual del club para compensar el impago del fondo alemán de inversión libero. Finalmente, la lesión de Christensen ha sido el factor decisivo para que Dani Olmo pueda ser inscrito en la liga tras dos jornadas de competición. Dani Olmo vestirá el dorsal 20, que estaba libre tras la marcha de Sergi Roberto, el último capitán del equipo y un número que anteriormente llevó Deco, el actual director deportivo del Barcelona. ¿Y tú qué opinas? Déjalo en los comentarios.